Listo para dirigir hasta sus hogares este programa que pues consiste en comentarios, deporte, información de deporte, noticiero de noticias, todo, todo lo relacionado en noticias. Los narradores Guillermo Antonio Curitávalos y el servidor Máximo Antonio Curitávalos, que ahora en los dos hogares, lo mejor que sea sensible, este trámite. Bueno, esto pues, ahora contaremos de nuevo. Sí, pues nos aceptará este programa pues como diario web. Llevaremos a ustedes únicamente dos mensajes comerciales, uno al principio y otro al final del programa de nuestros patrocinadores. Y pues, como es al principio, por lo tanto, llevaremos a ustedes, este, como tú, regresamos en un momento. Conjuntos, vestidos, pantalones, blusas, faldas y de todo. Como dice, en toda ocasión, es la mona. No lo olvides, está nuestra dirección el 20 de noviembre del 65, cuarto piso. Ahí, en Graz. Bueno, y regresamos, señores y señores, aquí a nuestro programa. Como es usual, comenzaré con una canción. ¡Gracias! 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 También como invitada especial, tenemos a María Mayela Curitávalo, una gran nadadora, bailarina de ballet, pianista, y pues, no sé de cuánto habla de inglés y todo. Ahora, Mayela, ¿cómo estás? Buenas noches. Te queremos preguntar, ¿qué opinas sobre tu natación? Bien, muy bien. ¿Crees que estás bien en tu natación? Sí. ¿Sobre todo en qué estilo? En dos. ¿Y cuál es tu segundo mejor estilo? En dos. ¿Aguantas 50 metros de dos o todavía no es mixto para ti? Sí, en un día. ¿Cuántos años tienes? Sí. ¿Y nadando? En dos. ¿No está mal? ¿Y has competido alguna vez? Sí. ¿En qué? En una. ¿Tenme una cuenta? En dos y en tres. ¿Y qué lugar sacas? Sí. No hay medallas, ¿verdad? No hay medallas, ¿verdad? Para tu interligar. Sí. ¿No perdieron nada? Sí, ¿por qué? Sí. 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 Bueno, y sobre tu ballet, ¿qué me puedes contar? Sí, 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 nada. Ah, pues ya no vas al ballet, ¿verdad? Sí, no hay, pero sí, bailo muy bien. Ah, muy bien, aparte, ¿verdad? Este, ¿y qué opinas de tu piano? ¿Qué es? ¿Crees que vas bien para las clases de piano? Sí. Si crees poder ser buena pianista y no aburrirse de estudiar pianos, porque casi todos los estudiar pianos saben que están en el campo, pero ya dicen que tiene la voz muy bien, por eso vamos a tener una muy buena visión. ¿Tiene algo que decir? Sí. Bueno, a lo hago muy chiquito. Sí, gracias. Gracias. Este, ahora tendremos, este, un noticiero de deporte. Tenemos a nuestro gran nadador, Dorcita, sobre todo, el cronista, y pues yo también soy nadador. Daremos opiniones sobre matación y después sobre educación. Ahora, quisiera decirnos, por favor, señor Guillermo, ¿qué opinan, Cecilio? ¿Qué opinan, Cecilio? ¿Qué opinan, Cecilio? Pues, eh, ¿qué opinan? ¿Está bien? Sí. Son muy modestos ustedes, Dorcita. Y dígame una cosa. Este, ¿qué opinas de mi opinión, Tron? No, 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 gracias. Yo no pediría a él. Y, ¿y usted en Tron, cómo se siente? Sí, muy poquito más mal, sí, menos, sí. Y, pues, creo que usted no anda en muy buenas condiciones físicas como para el chequeo, ¿verdad? Porque hace mucho que no va a entrenar. Entonces, eso, pues, le puede dejar condiciones. Sí, pero, cuando vaya, voy a ir a estar. Bueno, pues, nos parece muy bien, ¿verdad? Ahora, hablemos de excitación. ¿Qué le parece como Monteslí? Tomás. Muy bien. Muy bien. Yo también lo creo, tienen caballos alemanes y pueblos no cargas. Ahora, sobre nuestra excitación. Mañana tendremos una clase y, pues, esperamos poder, pues, trazar algo fácil, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues sí, nos parece muy bien. Ahora, pasaremos a tocar una cosa. Se tocará Guillermo Antonio. ¡Oh, no! Y en esa carcachita, iba su perrito, más que una vez en un bachecito, la carcachita se paró, y se bajó a empujar. Y en el príncipe llegó, lo muy guapo que digamos fue, él era un mecánico, y pronto su problema arregló. Esta fue la canción de la carcachita, en el caminito con Mayelita y su perrito, y pues ahora nos despedimos. Bueno, ahora pasamos a una noticia muy buena que nos tiene, de un descubrimiento en California. Nos la dirá la gran noticia, Víctor Antonio Curitábal, uno de los narradores noticiarios. Por favor, Víctor. Unos científicos de California descubrieron una estrella más grande que el sistema solar a 10.000 años luz. Cada año luz equivale a 4.460.800 millones de kilómetros. Eso fue todo. Gracias, Víctor. Ahora pasamos a una canción para alegrar el programa. La tocará... La tocará... ¿Qué pasa? La tocará... La tocará... La tocará... La tocará... Por favor... Gracias, Gustavo. Muy bien. Bien, pues ahora un poco de música no haría nada mal. Bien, pues ahora un poco de música no haría nada mal. Bien, pues ahora un poco de música. Bien, pues ahora un poco de música no haría nada mal. Bien, pues ahora un poco de música. Bien, pues ahora un poco de música. Bien, pues ahora un poco de música. Bien, pues les he cantado para ustedes esta pequeña canción que espero les haya gustado. Bien, pues llegamos al término de nuestro programa con... Bueno, pues despedirnos de ustedes y espero que hayan gozado de este programa. Bien, pues al último, pues como último, les daremos el mejor anuncio del siglo, el mejor producto del siglo y pues después nos despediremos con un poco de música. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, bueno. Y ahora aquí señores, lo más sensacional para la moda, en toda ocasión, dije, la moda. Y ahora nos despedimos. Tengo que probar. A ver, salón, yo sabía, ¿verdad? Tengo que probar. Tengo que probar. Este programa fue grabado el 25 de enero de 1973 por los cuatro niños juros. Gracias. Bueno. Me tienes que regresar. Bueno. Bueno, 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 bueno. Muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestro segundo programa, Los Curis, en donde ofreceremos a ustedes grandes actuaciones y noticias. Habrá muchos deportes y el programa estará animado. Tenemos aquí con nosotros a María Mayela Curi. Buenas tardes. Y, pues, ella nos acompañará aquí en nuestro programa. Tenemos un invitado de honor aquí. Al rato tendremos a Víctor Antonio Curi Dávalos con noticias. Será muy agradable este programa. Queremos anunciarles que habrá dos mensajes comerciales al principio y al final del programa. Ahorita, pues, como es el principio, nos vamos con nuestros patrocinadores. En toda ocasión, Guille es la moda. Blusas, pantalones, conjuntos. De todo tiene Guille para usted, señora. Ropa para dama, Guille, de toda categoría. Nuestra dirección, 20 de noviembre, 65, 4º. México 1, Distrito Federal. Bien, amigos, ya estamos aquí otra vez en nuestro programa. Pues, les presentaremos nuestra primera noticia. ¿Ustedes qué opinan acerca del fútbol encarnizado, no es verdad, entre el Cruz Azul y el León? Sí, muy buenos dos partidos. Pues, en realidad, y muy personalmente, yo le voy al Cruz Azul. ¿Tú qué opinas, León? Al León. Le vas al León, ¿eh? Pues, ¿cuánto te dan de domingo, eh? Entonces, estamos aquí con el Cruz Azul y el León. El partido pasado, el León se dio un poco superior al Cruz Azul. Y, a nuestro criterio, el árbitro no tuvo muy buena actuación. Marcó un penalti que no debería. Y, sí, no marcó un penalti, pues, sí debería. Entonces, lo compensó en una expulsión a Fernando Justo. Y, pues, veremos el domingo qué pasa aquí en el Axteca. ¿Tú tienes algún comentario de estos partidos, Mayela? Bueno, pues, aquí parece que Mayela no sabe mucho de fútbol. Y, pues, no tiene mucho comentario, ¿verdad? Pues, las mujeres se tratan de liberar. Pero, Mayela, ¿cómo quieren liberarse así? No saben de fútbol. Bueno, eh, miremos una pequeña canción que, pues, para alegrar el programa, que las pondremos a ustedes. Esperamos que se ha dicho agrado este programa. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció la canción, amigos? Un poco agogó, ¿verdad, Mayela? Sí. Bueno, pues, más noticias. ¿Qué les parece que si hablamos de natación? Boris es un gran nadador. Y, pues, creemos que en el futuro, y sigue así, y sigue entrenando también, como le está haciendo ahora, será un gran nadador. Sí. Pero, primero también hay que ver a las mujeres. Tienen grandes capacidades, ¿verdad, Mayela? Sí. Ya se andan liberando bastante. Bien, las mujeres, tal vez no nadan tan rápido como los hombres. Ah, claro, algunos. Porque el recto masculino es, tal vez, más capacitado para nadar. Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Pero también las mujeres tienen sus grandes futuros, así como Mayela Curi, una gran nadadora de dos. ¿Qué nos podrías platicar de tu natación, Mayela Curi? Ah, pues que... sí, digo muy bien. Qué bueno. ¿Ya no has competido? Eh, después de las vacaciones largas de aquí, sí. ¿En dónde, contra quién? Con las de siete años y en el centro acuático. Ajá, muy bien. No, yo tengo enterado que van a competir contra Guadalajara. No. Bueno, después de las vacaciones largas, al menos yo, muchos del centro acuático se direccionan a ir a Guadalajara y creo que también las mujeres. Bueno, ¿y tú por qué no estudias excitación, Mayela? Pues es que es el lucho. Ajá. ¿Te gusta? ¿Te gustaría poderla practicar para ser más grande? Sí. ¿Bastante o poquito? ¿Regular o no? Regular. ¿No te gusta mucho? Mmm, sí, pero... ¿Cuál es tu deporte favorito? La natación. No, ¿te gustaría más estudiar tenis, por ejemplo, o básquetbol o algo así? Básquetbol. Me gusta el básquetbol, pero ¿cuál es tu favorito de todos? Sí. Ah, qué brillante deducción. Está bien. Oye, Mayela, ¿para ti, quién de los niños que conoces o que has tenido hablar, crees que tenga más confianza? Está bien. Está bien, Mayela. Oye, ¿y tú quisieras ir a la solimpiada? ¿Vas a seguir entrenando o qué? Sí, bien. ¿Y quisieras ir a la solimpiada? Sí. ¿Mucho? Sí. Bueno, muy bien. Oye, ¿qué es lo que... cómo te diré? Más te gusta... ver... no jugarlo, sino verlo. Sí, todo igual. Todo te gusta igual para verlo y jugarlo, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, amigos, ¿qué tal si otra canción ir? Volvemos con ustedes, ¿no? A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿qué les pareció esta canción? I don't want to save you back for the summer. Bueno, sound to be mine, ¿verdad? Bueno, ¿y qué les parece si hablamos de música? Sí, hay una gran pianista, Mayola Kubi. Pues, le gusta bastante el piano y lo hace bastante bien, lo toca bastante bien, ¿verdad Mayola? Sí. Modestia, aparte. ¿Y qué te parece el piano? ¿Es el instrumento que más te gusta o te gustaría algún otro? No, es el que más me gusta. ¿Estás conforme con estudiar? ¿Eso no te gustaría más violino, guitarra o ningún otro que te gustaría más? No, pues esta a mí me gusta mucho el piano. Ajá, muy bien. ¿Y crees que lo vas a seguir estudiando o no lo vas a dejar? Hay mucha gente que es bastante, tantita, no sabe lo que tiene, déjala. Entonces, cuando tiene oportunidad, las deja. Y cuando no la tiene, se olvida y quiera tener la oportunidad, pero ya es demasiado tarde. Entonces, ¿tú crees seguir con el piano o lo vas a dejar? Sí. Sí, 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 lo voy a seguir estudiando. ¿No lo pierdes de olvidar ni te aburre ni nada? Pues está bastante bien, amigos. Una pianista, gran nadadora. ¿Y qué más sabes hacer Mayela? De tocar guitarra. Muy bien. Muy bien. ¿Y la tocas bien? ¿Por qué? Muy bien. ¿En qué colegio vas Mayela? En Loyola. Está aquí en el Pedregal, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y tu mejor amiga crees que te esté oyendo en este momento? No. ¿No quieres mandarle un saludo a alguien? Sí. ¿A quién? Ah, Diana. Diana. ¿Quién es Diana? Mi mejor amiga. Ah, muy bien. Oye, ¿y no tienes por ahí entrependientes, novia? No. Sí. Muy bien, está muy bien, porque están chiquitas las niñas. Muy bien, muy bien, muy bien. En cuanto a música, también hay mucha gente que le agrada y no tiene la oportunidad de estudiar la música. No puede realizar sus deseos. Entonces, pues, usted, amigo, que nos está escuchando, tiene la oportunidad. Aprovecho. Después de... Dicen que no es tarde para aprender, pero en realidad ya cuando son niños, por ejemplo, ya cuando son grandes, entonces sí ya lo tienen. Los grandes maestros que han formado desde chiquitos, como por ejemplo, tenemos el ejemplo de Mozart. Wolfgang Lehmann, que es un hombre que a los cuatro años ya escribió su concierto, ¿verdad? Entonces, pues, es un gran mérito. Si usted, amigo, que nos esté escuchando, tiene la oportunidad, les repito, en serio, porque es la cosa más bonita. Ahora, si les parece, ya que estamos hablando de música, oímos un poco de eso. Ah, olvidábamos decirles que después tendremos un pequeño relato de historia. Bueno, tendremos documentales muy interesantes de historia de todo el mundo. Por ejemplo, pondremos la Persa, la Mesopotámica, la Fenicia, la China, sin duda. Entonces, pues, será un documental bastante interesante. Bueno, ahora sí, salgamos la música. Bueno, ahora sí, salgamos la música. Bueno, ahora sí. Ya no, 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 no. Luego, ahora sí, salgamos la música. Bueno, ya no. Bueno, ahora sí, salgamos la música. Y, salgamos la música. Bueno, ya no. ¡Gracias! 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 Esperamos contraserlos lo mejor que se puede en este programa y con todo el camino que les deseamos a ustedes. Enseguida tendremos un documental acerca de los perros. Es el documental titulado Los Medos y los Persas. El pueblo Medo y el antiguo pueblo persa vivieron en la meseta de Irán región muy montañosa situada al sureste de la Mesopotamia y a la que bañan por el sur el Golfo Pértico y el Mar de Oman. Los Medos eran pastores hábiles, jinetes y buenos guerreros. Ellos ayudaron a los babilónicos cuando estos, hacia el año 600 a.C. se sublevaron contra los Asirios. Así ganaron tierras en el norte de la Mesopotamia y se hicieron dueños de Ninde que había sido la capital de Asiria. Después los Persas ocuparon la región de los Medos se unieron con estos y formaron el Imperio Persa. El gobierno y la religión de los Persas. El Imperio Persa estaba gobernado por un rey o emperador que era jefe de los ejércitos, jefe de la administración y tenía carácter de extremo sacerdote. Los Persas pensaban que un gran dios bueno daba al rey un alma especial para gobernar y que por eso era sabio y sabía ser siempre les gusta, ¿verdad? Bonitas las historias persas. Pues sí, bastante bonitas las historias persas. Por lo tanto, por eso sacaremos al rato un poco más de documentales que fila. Historia Política de Roma, Cuyo Ciencias y todo. El tema social y económico de la Edad Media. Y a todo esto, pues que... y que son documentales bastante buenos y bonitos. También aquí pues hay un problema de radio difusora y por lo que a alguien le va a ir bastante mal. Entonces, eh... tendremos el gusto de hoy seguir sin escalar. Eh... En un momento, Omar, regresamos con ustedes un anuncio de sus patrocinadores. En toda ocasión, Guille es la moda. Señores, si ustedes quieren hacer felices a sus esposas, lástima que no tenemos cosas para hombres, porque, señora, si alguna de ustedes nos está oyendo, no le podrá comprar a su esposo en vicio este día del pado. Por lo que, señor, no solo necesita hacer día festivo, emplea años, fiesta, boda, para que no tenemos esposas que usted le compre un guille a su mujer favorita, sino cualquier día es bueno para ir a guille. 20 de noviembre, 75, cuarto. Nuestros patrocinadores nunca abusan, ¿verdad? Solo hay tres mensajes comerciales que voy a dar. Bueno, señores, buen provecho si ya están comiendo. Eh... Quisiéramos decirles que hay un problema aquí en los estudios de electricidad y que si se nos fuera la corriente, pues nos disculparan, sería solo un momento. ¿Mandé? ¿Mandé? Ah, sí. Gracias. Tenemos un buen informe para ustedes. Ya la corriente ha sido arreglada por nuestros técnicos, ¿verdad? Los técnicos, ¿verdad? Bueno, y... pues... han arreglado este problema y ya no habrá temor de que se nos vaya la... Ahora es que tenemos una canción para, pues, alegrar el programa. También, a continuación de esta canción escucharán ustedes otro documental. muy bien. Mayela, ¿no tienes nada que decir? No. ¿No? ¿En serio no tienes nada que decir? No. Bueno. En serio, no tienes nada que decir la verdad. Ahora les llevaremos otros documentales eh... bastante interesante también. Que pues, refiere que ya todos estos documentales que les vamos a pasar a ustedes, ya llevan grandes épocas atrás, ya tienen mucho tiempo de haberse establecido ya en pueblos bastante antiguos. Ahora les llevaremos a ustedes uno muy interesante, el Japón. Otra de las grandes culturas del oriente fue la japonesa. Esta se formó con los elementos culturales de los primitivos habitantes del Japón y con elementos de la cultura china. El resultado fue una cultura con características obvias. Como a los chinos, a los japoneses los gobernaba un emperador, que era supremo sacerdote, primer jefe militar y principal juez. Creían los japoneses que su emperador era descendiente del sol y por eso lo adoraban. Que los chinos aprendieron el sistema de escritura, la religión budista, la arquitectura y la pintura, pero su escritura y refinamiento es lo que nos caracteriza a la cultura del Japón. Los japoneses son aún más amantes de la naturaleza que los chinos. Todo el Japón está formado por islas y a ello se debe que los japoneses también permanecieran aislados. Solo tenían relaciones con China y con Corea, de las que el mar los separa poco. El comercio del Japón con Europa se inició como el de China en el siglo XVI, cuando los portugueses y los españoles comenzaron sus grandes viajes por es más. Pero después, a principios del siglo XVII, como los japoneses vieron que sus europeos querían abusar de los tratos comerciales, decidieron no comerciar con nadie y cerraron sus puertos. Así se hicieron las cosas hasta que a fines del siglo XIX, el emperador vio la conveniencia de relacionarse con otras naciones y abrió al comercio exterior los puertos de su país. Andrés, ¿no? Y ahora, me llevemos a ustedes la hora exacta, con la una con treinta y cinco segundos. Mayena, ¿no tienes nada que decir ahora? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué? Perdón, se nos fue un poco la corriente aquí en nuestro estudio, pero ya Mayela ya va a decir, se quedó a media palabra la pregunta. ¿Qué vas a decir Mayela? Sí, yo también valé. Me gusta, muchachita. ¿Y qué te gusta? ¿Por qué? ¿Qué piensas? No, no. ¿Es una fortididad? No. ¿Te gusta el ballet mucho? ¿Crees algún día poder bailar, embellazarte? Sí. ¿Ya lo has hecho? Sí. ¿En dónde? ¿Cuándo? Sí, sí, sí. En... Ay, ya no me acuerdo, pero no sé. ¡Ya no! ¡No, no, no! Ahora, amigos, que Mayela nos ha dado un buen programa, una buena opinión de lo que ella piensa que es el ballet, ahora tendremos un poco más de la música. Y después tendremos también otro documental bastante interesante, si estábamos en Radio Júri. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué les pareció, amigos, nuestra canción? Ahora, pues, tendremos otro documental bastante interesante, que es una cultura bastante antigua. Todas son las que les vamos a decir son bastante antiguas también. Esta es una cultura muy vieja y, pues, es el hombre creador de la magia, de las religiones y de la... Bastante interesante, cara. Adelante. Hemos dicho que el hombre se caracteriza por su capacidad de desarrollar técnicas y de reflexionar sobre el mundo que nos rodea. A las primeras técnicas ya nos hemos referido. Ahora hablaremos de cómo pensaba el hombre primitivo. La magia y la religión en el hombre primitivo. El hombre primitivo no podía explicarse los fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué se producían los rayos? ¿Por qué caía la lluvia? ¿Por qué corría los ríos? ¿Por qué aparecían las flores o los árboles perdían y recobraban sus hojas? Nosotros sabremos ahora por qué suceden estas cosas, pero para el hombre primitivo eso era un misterio. Creyó entonces el hombre que cuando sucedía tenía por origen una voluntad que había en las cosas, igual que la tenía él mismo. Es decir, creyó que la naturaleza estaba animada y que si el rayo caía era porque quería caer, si el río corría era porque quería correr. A esta manera de pensar en que el hombre supuso que las cosas de la naturaleza tenían alma o ánima, se le llama animismo. Como a veces el rayo, la lluvia, la sequía, la tormenta y muchos fenómenos naturales hacían daño al hombre, éste buscó la manera de defenderse de la naturaleza y como otras veces necesitaba de la naturaleza, buscó también la manera de servirse de ella. Pero tratándola en uno y otros casos, como si todas sus manifestaciones y fenómenos los animara una voluntad propia. A los procedimientos que inventó y usó para defenderse de la naturaleza o servirse de ella, se les llama prácticas mágicas o brujería. El brujo de clan o de la tribu era quien sabía lo que había que hacer para que la naturaleza no causara daño y fuera uno. Por eso los brujos llegaron a ser muy importantes y poderosos en las sociedades civilizadas. Gracias, Artero. Estuvo muy interesante este documental. Gracias. 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 Gracias.